Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas. Hoy en este espacio estaremos conversando sobre plantas. Se preguntarán ¿por qué? Pues desde Medellín, Colombia nos acompaña Clara Robledo. Ella es jardinera y naturista, fundadora de La Sabia y tiene un proyecto novedoso de plantas, donde a través de su programa promueve la cultura y la práctica de sembrar. Bienvenida señora Robledo. Hola agrotendencia, soy Clara Robledo de La Sabia, muy contenta de estar acá con ustedes. Gracias por invitarme. Comenzamos preguntándole ¿qué la motivó a realizar este programa? Lo que más nos motivó a hacer este programa es ser uno de los medios de divulgación de la agricultura urbana, motivar a las personas a que siembren, a que estrechen esa relación con la naturaleza, a que se conviertan cultivadores y sembradores incluso desde las propias casas, que aprendan, pero sobre todo a que sean conscientes que sembrar es una de las prácticas para volvernos agentes activos del cuidado del medio ambiente. Y todo esto debe ir de la mano de una práctica previa. ¿Cuál es su experiencia en la agricultura urbana o en la jardinería? Sobre nuestra experiencia en la agricultura urbana y en la jardinería, les contamos que hace ocho años en La Sabia nos estamos formando y a su vez acompañando personas a aprender sobre jardinería, sobre diferentes técnicas de cultivo y diferentes formatos. Dentro de esos están las huertas caseras, las huertas urbanas y comunitarias y a través de talleres, de estrategias educativas y de desarrollo de contenidos, creamos momentos de aprendizaje en los que las personas más que recibir una instrucción técnica tienen esa experiencia para llevar a cabo una siembra constructiva y además quedarse con el conocimiento para que sigan replicándolo. Sabemos que implementan varios tipos de experiencias de aprendizaje que inspiran acciones de conservación, entre ellos talleres y educación ambiental. Entonces, ¿qué nos puede contar sobre esto? En La Sabia implementamos diferentes tipos de experiencias de aprendizaje, dentro de ellos los talleres de educación ambiental. Ahí encontramos momentos de experimentación con la naturaleza, cursos de jardinería o de alguna técnica de siembra en especial o de algún formato de siembra, como los jardines verticales, el bonsai, los terrarios, las huertas. También tenemos reconocimiento de flora nativa o de flora del territorio y recorridos experienciales para la identificación de estos árboles, incluso en el mismo centro de la ciudad. Con todos esos talleres, lo que buscamos es que las personas tengan una experiencia y un momento de interacción directa con la naturaleza, que descubran nuevamente que todo el tiempo estamos rodeados y de hecho vivos, pues gracias a la naturaleza, y que se encariñen y que despierten que además de una técnica importante para producir alimento, por ejemplo, cuidar la naturaleza, sembrarla, cultivarla, ser conscientes de ellos, de ella y divulgarla, es además una de las acciones vitales para la conservación de nuestro patrimonio natural. Muy interesante toda esta información sobre este novedoso proyecto, señora Robledo. Pero usted como especialista, ¿qué nos podría ampliar sobre los terrarios? Ya sabemos que son microjardines compuestos por varias plantas que conviven juntas, pero coméntenos las técnicas que usted enseña en el taller. Este es sin duda uno de los talleres que más juego da a la hora de aprender técnica, aprender conceptos de biodiversidad y de convivencia entre las especies, y despierta la curiosidad porque al ser microjardines contenidos en recipientes transparentes permite visualizar todos esos pasos y todos esos procesos de evolución y de desarrollo de las plantas desde una hojita que va artoñando, la otra que se marchita, es como si a través de una pantalla tuvieras una película viva y realmente natural por excelencia. Es especial además que tú puedas ser partícipe de la conformación de un ecosistema y con este entiendas la relación directa que hay entre el comportamiento que tú tengas en tu entorno y el equilibrio de este. Asimismo, es una de las experiencias pedagógicas por excelencia porque permite conocer de cerca cómo funcionan los ciclos del aire y del agua en nuestro planeta. Entonces, tú tienes la posibilidad de sembrar, de aplicar la técnica de cómo sembrar varias plantas que van a convivir juntas, pero además con el tiempo y el mantenimiento vas a evidenciar cómo sucede ese ciclo del agua y del aire y cómo estas plantas lo aprovechan. Por lo tanto, vas a comprender y vas a ser más consciente de cómo sucede el equilibrio del ecosistema en el que estamos día a día. El formato pequeño permite además que tú rompas un poco con esa, tal vez, limitante inicial y es cómo voy a coger una planta grande, cómo voy a empezar a sembrar en un suelo vasto y en un terreno grande. En cambio, acá estás empezando de un formato de un tamaño micro y empiezas a hacer como una especie de juego minucioso y de precisión en el que se capta toda tu atención y eso hace que también hagas una reconexión muy bonita y agudices tu observación, te detalles cada parte, cada estructura y con detenimiento contemples la belleza de las plantas y buscamos que haya un momento sensible, un momento emotivo en el que realmente se quede en la memoria sensorial el placer y el beneficio y el bienestar. Agradecemos su participación en Noticias del Agro y toda esta experiencia que contó a nuestros televidentes que esperamos sea útil para la práctica. De esta manera hacemos una nueva pausa, al regreso conoceremos detalles muy curiosos sobre el café, estaremos revisando los portales con noticias destacadas hoy en las redes y el video final conocerán cómo o por qué los peces caen desde el cielo en Utah. Ya venimos. Impresión 3D Israelí agrega un sabor romántico al café. ¡Gracias!